hola amigos bienvenidos a esta tu comunidad editronics que les habla el ingeniero edison viveros este es un canal dedicado a la electrónica y la tecnología el día de hoy te voy a indicar la reparación paso a paso de cómo recuperar o restaurar el teclado y el puerto fpc de un portátil asus 540 l este es un caso muy muy raro en los portátiles que se dañó por ejemplo el conector cuáles son las condiciones de este portátil cuando llegó que el portátil sencillamente no aprende tú le colocas el cargador carga pero no prende conecta pero no aprende los destapas quitar la batería el portátil automáticamente prende tú presionamos el botón de power y no encendía así que el día de hoy te voy a indicar cómo cambiar un puerto de teclado de cualquier portátil que el procedimiento es el mismo y cómo restaurar el teclado que entre comillas es de plástico y supuestamente son desechables realmente si se puede reparar los quédate hasta el final para mirar exactamente cómo se realizó este procedimiento el día de hoy les voy a enseñar cómo cambiar el puerto de teclado un puerto fpc de este portátil asus este es de referencia x5 40 l la falla de este equipo es la siguiente por alguna razón este computador estaba en garantía y uno de sus pines el pin del teclado en este caso ese teclado de flex que vemos ahí estaba completamente sulfatado una de sus esquinas si tal vez en este momento no se alcanza a visualizar bien y de igual manera uno de los pines de la boar del puerto en este caso este es el puerto fpc estaba sulfatado podemos cambiar todo el conector o solamente el pin relativamente cambiar el pin a veces es un poquito complicado igualmente el puerto ya estaba dañado estaba muy sentido por todo lo que le habían hecho tratándolo de reparar en este caso se va a retirar el puerto como ya está dañado no hay ningún problema en este caso solamente con una estación de calor vamos a sopletearlo como ya está dañado por la parte de encima para poderlo retirar se recomienda tener cinta en este caso cinta capton la cinta capton es esta la que nos permite proteger alrededor del del conector los componentes si éste fuese el componente de repuesto realmente se recomienda sopletear por la parte trasera para que se caliente la base y no dañarlo eso es el proceso que les voy a indicar les voy a indicar cómo sacar un puerto en este caso como ya está dañado simplemente aplicó calor no hay ningún inconveniente y acá tenemos una tarjeta de repuesto de la cual sacaremos el mismo conector es un conector fpc de 26 pines y lo pasaremos a esta voz y aparte de ello pues también restauraremos este teclado este teclado para restaurar realmente este proceso no lo va a indicar es bastante fácil lo que necesitamos es simplemente tinta conductora si es una tinta como de carbono es ésta mírenla se utiliza mucho en controles remoto en playstation o cualquier equipo que tenga mucha interactividad o sea por tanto éstas se dañan entonces simplemente es aplicarle un poquito en el pin que está dañado y con esto lo restauramos que tantos materiales necesitamos puede ser cinta captain puede ser cinta lo que es metálica o de esta cinta que es una cinta conductora que los tres ayudan a proteger el sistema necesitamos limpiador electrónico o alcohol isopropílico necesitamos un pequeño carrete o alambre para poder soldar o hacer puentes porque el puerto de pronto el puerto se pueda dañar algún pin mecha para desoldar flux puede ser en las tres presentaciones de flux hay flux en crema como éste puede ser flux en barra o flux en bote necesitamos también un poquito de estaño en crema pintura anti soldar esto es con el fin de proteger alguna pista de pronto que se vaya a dañar hay que ser precavido cepillo para lo que es la limpieza una estación de calor con puntas finas yo recomiendo varias puntas 1 esta punta que observamos aquí que es punta plana nos ayuda muchísimo a sacar el puerto y también las puntas finas como ésta que nos va a ayudar a soldar los componentes y lógicamente una estación de calor y un microscopio si no tenemos microscopio pues sencillamente una lupa con la cual podamos trabajar perfectamente y por último una pinza una un soporte y guantes antistáticos así que comencemos aquí podemos observar el conector no voy a indicar el proceso de desensamble del portátil porque realmente es muy fácil simplemente es quitar la tapa los tornillos sacamos labor y podemos encontrar el conector del teclado es un conector fpc de 26 pines como pueden observar uno de los pines en la parte superior está oxidado y por dentro está quebrado muchos pueden decir pues sencillo pues retire el pin puede ser se puede retirar el pin o se puede retirar el conector en este caso yo retirar el conector en la parte derecha pueden detallar que tenemos el flex ahí es donde tenemos otro problema este problema realmente lo solucioné de una manera bastante sencilla e intuitiva coge lo que es un poquito de tiner raspe porque podemos observar que los pines esos pines es son como una especie de carbón en la parte derecha pueden observar que no están las pistas entonces comencé a raspar con un cútero con un bisturí y realmente pues dañe las pistas más de lo que estaban realmente las pistas son conductoras y el resto son como una especie de tinta conductiva pero no es metal ni es cobre así que se recomienda con un poquito de tiner ir suavizando lo que es el protector en la parte superior que vamos a ver ahorita un poquito de color negro y retiramos y luego podemos colocar una cinta son cintas metálicas que normalmente uno las consigue en el mercado y sirven para restaurar pistas y también se aplica tinta carbón que nos permite hacer una excelente conductividad en lo que es la parte de la cinta reitero la cinta ya trae un pegamento recortarla con la tijera y colocarla en la parte superior y así nos quedaría la cinta como pueden detallar miren la parte se me dañaron dos pistas así que recorte limpie y las pegué y en las puntas para que haga buen contacto le aplique la tinta conductora que les acabo de mencionar que es una tinta como de carbón de resto le coloque cinta captain como para que quede más firme no le pegué ningún pegamento y nada por el estilo y con esto es restaurado perfectamente lo que es el flex no se puede soldar intenté soldar pensé que era una cinta que tenía conductividad y no se pudo así que realmente no recomiendo realizar ese proceso simplemente colocar este tipo de cintas aquí podemos observar lo que es la tarjeta la board esta es una board de la cual sacaré el repuesto estos conectores son un poco complicados de conseguir así que lo voy a retirar de una board dañada voy a indicar el proceso de hacer o de retirar lo que es el conector fpc en este caso yo recomiendo aplicar lógicamente lo que es flux puede ser flux en crema este flux que tengo acá que es en el antech me ha salido muy bueno o también puede utilizar flux en bar yo realmente recomiendo el flux más líquido me parece mejor hay mejor receptividad y de solda y solda de mejor manera ahora lo que voy a tomar es una mecha para desoldar y le voy a retirar un poquito el exceso de estaño que los pines tienen esto es con el fin de no generar tanto calor ni tanta fuerza a la hora de retirar nuestro conector la forma de retirar el conector es bastante sencillo pues primero retiramos un poquito el exceso de estaño que es lo que recomiendo que lo que pueden observar en la parte del vídeo se hace en todos los pines son 26 pines esto es estándar para cualquier tipo de conector fpc recordemos que los conectores fpc vienen para celulares para board etcétera se retira lo que son los conectores en las esquinas un poquito ese estaño y ahora lo que se va a hacer es hacer una leve limpieza y ahora vuelvo a aplicar flux en el caso del conector se calienta por la parte posterior para que el conector no se dañe si usted aplica calor por la parte frontal pues es lógicamente va a dañar el conector y no nos serviría este procedimiento se hace para las dos tarjetas tanto para la tarjeta que tiene el conector dañado como para la tarjeta de la cual voy a retirar el repuesto aunque en la tarjeta que está dañada pues perfectamente lo puede hacer por la parte frontal sin ningún inconveniente lo que vamos a hacer es aplicarle un poco de calor y con un cúter muy levemente comenzamos a hacer un poquito de presión por la parte inferior por la base para que éste vaya despegando no hay que generar mucho calor en mi caso yo estoy generando la mitad de aire más o menos a 450 grados como pueden observar mire el conector ya va desprendiendo y apenas desprende el conector se dobló un poquito por la temperatura que le aplique así que lo dejo sobre el soporte o la mesa para que se enfríe de forma recta de esta manera no se sigue torciendo nuestro conector aquí pueden observar cómo salió salió perfectamente no se dañó no se torció ni se quebró después de retirar el puerto se recomienda retocar el puerto retirar lo que son algunos conectores que se quedaron pegados con respecto al conector que se se retiró y retocar la soldadura de cada uno de los pines ahora lo que vamos a hacer es aplicar estaño en crema en los pines esto se aplica muy poco con el fin de colocar nuestro puerto fpc y ahora con el cautín de punta fina comenzamos a retocar hay varias técnicas una es volver a calentar la board colocar estaño nuevamente y encima colocar el conector y con el propio calor que simplemente se vuelva a soldar en mi caso preferí hacerlo pin a pin con el cautín de punta fina con esto garantizo que exactamente queda muy bien soldado es una técnica con bastante paciencia igual los pines son bastante grandes y es fácil de poderlo realizar en esa imagen detallamos el antes y el después de cómo quedó el conector en la derecha el conector viejo y en la izquierda lo que es el conector nuevo como quedó miren la soldadura debo reconocer que uno de los pines fue restaurado porque por el exceso de temperatura se levantó así que tuve que aplicarle un poquito de pegamento en este caso aquí vemos el teclado es el que reparamos y es el que yo voy a conectar en el portátil en el caso de que los pines se despeguen pues se recomienda aplicar un poquito de anti solder aplicar o secar con una linterna v y esto perfectamente lo seca y lo deja completamente firme aquí estoy ensamblando el portátil lo vamos a ensayar por primera vez por lógica él al retirar la batería este asus se enciende de forma automática hasta aquí pues no puedo de demostrar que está funcionando esperamos que inicie digitamos el teclado miren funciona perfectamente y lo apago el hecho de apagarlo ya estoy indicando que perfectamente nuestro power funciona esto ha sido todo por hoy nos vemos en una próxima oportunidad no olvides de suscribirte y seguirme a través de las redes sociales nos vemos chao chao